95 estudiantes de las Facultades de Ciencias Médicas de La Habana de diversas especialidades compartieron este 13 de agosto con el presidente Díaz-Canel. Se vivió una jornada especial desde el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, la primera escuela de medicina revolucionaria inaugurada por Fidel el 17 de octubre de 1962. Es un honor para nosotros contar con su presencia hoy, 13 de agosto. ¿Qué significa un 13 de agosto para nosotros? Hay tres palabras que se vienen a la mente y las quería compartir con usted, presidente, y con los muchachos también, porque se ha comentado la admiración, el compromiso y la continuidad. Continuidad porque hoy celebramos el 95 aniversario de nuestro invisto comandante en jefe Fidel Castro. Entre los análisis de los jóvenes estuvo el tema de la culminación de estudios en medio de la pandemia, a lo que el presidente respondió que se deberán hacer un grupo de correcciones en el proceso docente para que se gradúen con los conocimientos que requieren en cada especialidad. Los estudiantes solicitaron que, además de su labor en la pesquisa, puedan insertarse en otras tareas y en la batalla contra la COVID-19. Recargo la labor necesaria de una pesquisa de comorbilidades, una labor más efectiva de prevención de salud, que hasta ahora en estos momentos ha decaído un poco, quizás también por el trato de la pandemia y tal, pero nunca dejar eso de lado. También expresarles el deseo de los estudiantes de ciencias médicas de hacer más de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Muchos estamos, verdad, involucrados en labores de pesquisa, pero las labores de pesquisa se quedan solos ahí y muchos queremos hacer algo más. Mis compañeros me decían, yo quiero un centro de aislamiento, yo quiero trabajar en zona roja, yo quiero ir, quiero... Muchos me decían, no, si hace falta irme para matarse, ahora ya me voy. Yo llamé a mi presidente de la FEU y le dije, mira, si ahora mismo mandan a llamar a alguien para otra provincia, avísame que me voy. Los tecnólogos de la salud nos hemos aplicado también en el enfrentamiento a esta pandemia. Les puedo poner ejemplos, como decía mi compañero Robert, los estudiantes de bioanálisis clínico, en procesamiento de muestras, estudiantes de higiene y epidemiología en las diferentes direcciones municipales y provinciales de salud, mis hermanos de la carrera de sistema de información y salud, que hemos trabajado en el aeropuerto, en las bases de datos, en los puestos de mando de vacunación. Otro de los temas en los que varios estudiantes coincidieron fue en la necesidad de lograr una mejor formación de pregrado y posgrado. Para ello hicieron propuestas referidas a la universidad virtual como apoyo al proceso docente. Aquí se hizo la convocatoria para aprovechar más los espacios de publicación de las investigaciones científicas, tanto de estudiantes como de profesores. De cómo enfrentar las campañas de descrédito en redes digitales al personal médico cubano, se pronunciaron los futuros profesionales de la salud. Y yo en internet, gracias a la magia del internet, recogí algunos raticos que dicen que de 491.904 casos confirmados de COVID-19, en nuestro país se han recuperado 444.019 personas. Y eso ha sido gracias a los profesionales de la salud, a nuestro actuar en los centros de aislamiento, en la pesquisa, en la campaña de vacunación. En este momento, en este momento histórico, nuestro Moncada, somos los estudiantes de las ciencias médicas y los miembros de las ciencias médicas, los héroes de este país. Nunca hemos dado un paso atrás, nunca hemos dicho, ahora si me afecta, no lo voy a hacer. Y una muestra de esto son los jóvenes que están cumpliendo misión dentro de su propio país. Una muestra de esto somos nosotros tres que estamos aquí, y nuestros 12 compañeros que se encuentran ahora en la beca de Cojima, esperando un objetivo final para cumplir nuestra labor de médico. Creo que los médicos no tenemos la oportunidad de decir que no, porque cuando decimos que no, estamos diciendo que no a la vida. Los valores entraron varias de las intervenciones, porque no se trata solo de instruir, sino de educar por sobre todas las cosas. En la escuela te decían, no, la educación viene desde la casa. El día que logremos lo que está mal en la casa, hacerlo bien en la escuela y cuando el estudiante llegue a la casa a darse cuenta que en la casa está mal, es el día que vamos a triunfar en ese sentido. Con el entusiasmo de esta jornada, Díaz-Canel le transmitió a los muchachos de ciencias médicas su confianza, recordando hoy todo lo que Fidel hizo por la medicina cubana y la formación de sus profesionales. Fidel, dentro de todo su pensamiento visionario, en los primeros años de la revolución, definió que este país tenía que ser un país de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento. Muchas veces truncamos la frase, hombres de ciencia y hombres de pensamiento. Recuerden que crea el polo científico y la biotecnología en los años de periodo especial. Cuando la gente estaba apostando a otras cosas, y miren hoy el futuro, nosotros si no hubiéramos tenido ese legado de Fidel, hoy no hubiéramos podido enfrentar la pandemia como la hemos podido enfrentar, como el mundo se ha asombrado de que una pequeña isla bloqueada, y con todo esto tenga una vacuna y cuatro candidatos vacunados. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes representan las tres cosas. Ustedes son estudiantes, por lo tanto, son productos, son esencias de esa política educacional que ha desarrollado la revolución y cuyo arquitecto fue el comandante jefe. Ustedes son estudiantes de ciencias médicas, se preparan como médicos, que fue la otra gran conquista social que fue el desarrollo de la salud. Y a ustedes se les forma también como personal de la salud, pero también con vocación científica. Ustedes son parte del legado de ese pensamiento visionario de Fidel. Y ustedes lo que hacen es reafirmar ese legado con el nivel de compromiso. Yo quiero manifestarles que, independientemente de lo agradable que es la conversación, de lo que nos aportan a nosotros, hemos visto un nivel de madurez en ustedes, de compromiso, de propuestas interesantes, yo diga propuestas elevadas, y con eso uno se siente muy fortalecido, muy apoyado, y también muy admirado y con mucho respeto hacia lo que ustedes representan. Así que muchas gracias por el encuentro. Y en este día de homenaje a Fidel, llegaron los versos de Martí en la voz de Eduardo Sosa. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.